Semana crucial y es que hoy empiezan a presentarse los argumentos de cierre en el caso por falsificación de documentos financieros del pago por silencio en el juicio criminal contra el expresidente Donald Trump. Y Cristina Londoño se encuentra en Nueva York con lo último. Cristina, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo fue el cierre de la defensa de Trump. Bueno, está concluyendo en estos momentos. El abogado del expresidente Todd Blanche trató de destrozar totalmente los argumentos de la fiscalía. A veces levantó la voz de manera dramática diciendo que los documentos que presentó la fiscalía no fueron documentos falsos, que Michael Cohen era el abogado de Donald Trump, que Donald Trump le reembolsó dinero que él había pagado y que se enteró que ese dinero había sido utilizado para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels después de que ya le hubieran hecho los pagos. Sobre Stormy Daniels, ¿qué dicen? Bueno, que le salió bien un intento de extorsión. Como bien sabemos, Donald Trump ha dicho que jamás tuvo una relación con ella, que es mentira, que hayan sido amantes o hayan tenido una relación en el 2006 y que hayan tratado de comprar su silencio en el 2016. También sabemos que la fiscalía con el abogado Joshua Steinglas va a presentar como cuatro horas y media de argumentos de cierre. Se espera que duren en la tarde. Los miembros del jurado ya accedieron a quedarse hasta tarde. Entonces estos argumentos terminarían hoy mismo y mañana. El juez Juan Merchan instruiría al jurado para que empiece a deliberar. Cristina, hoy la Corte también se convirtió en el epicentro de la campaña presidencial. Cuéntanos qué pasó. Bueno, el expresidente Donald Trump llegó furioso. Él sigue insistiendo que esto es un ataque contra él, una persecución política, una cacería de brujas. Pero esta vez la campaña Biden también trajo a personas que le respondían. Dos agentes estuvieron en el Capitolio el 6 de enero del 2021 y al actor Robert De Niro. Vamos a ver lo que dijeron en ambas partes. La tensión es evidente. Aquí hay cada vez más periodistas, llegan más seguidores y detractores de Donald Trump. Esta recta final ya llega a su final. ¿Cuándo se vería el veredicto del jurado? Eso está por verse. Nicole Octavio. Muchas gracias, Cristina, por esa cobertura. Seguimos al pendiente, por supuesto, de estos argumentos finales. Es importante destacar que estos dos integrantes del jurado, todos deben estar de acuerdo para dar un veredicto final y debe ser unánimo. Y estaremos siguiendo esto paso a paso aquí en Noticias Telemundo. Y seguimos con más temas porque el Papa Francisco se disculpó hoy después de que se le citara usando un término vulgar para referirse a las personas homosexuales en comentarios para reafirmar la prohibición de sacerdotes gays en la Iglesia Católica. El portavoz del Vaticano, Mateo Bruni, emitió un comunicado reconociendo la tormenta mediática que desató después de los comentarios de Francisco que ocurrieron en una reunión a puerta cerrada con los bispos italianos el 20 de mayo, en la que se habló de prohibir la entrada de hombres gays dentro de los seminarios. Y al menos 24 personas perdieron la vida después de la ola de tormentas que azotaron varios estados. Texas, Arkansas, Missouri y Tennessee fueron golpeados por tornados, fuertes vientos e inundaciones que iniciaron el sábado y se movieron hasta el domingo. El mal tiempo provocó que millones de estadounidenses se enfrentaran a retrasos en sus vuelos y cancelaciones durante el día feriado de Memorial Day. Tan solo el lunes en el país se registraron más de 6.000 vuelos retrasados y cerca de 500 cancelaciones, según datos de FlightAware. Los tornados no tuvieron piedad con muchas comunidades arrasando todo a su paso. Daños enormes para familias que lo han perdido todo. Aquí la historia de una de ellas. Esto es lo único que quedó del hogar de la familia Sánchez luego del paso de un tornado. Andaban a hacer una fiesta con los amigos y aquí a 10 minutos de aquí y nada más mi hermano y mi cuñado eran los que se encontraban en la casa y cuando empezó me habló mi cuñado y se nos pegó el tornado. Cuando regresó a su casa descubrió que sus seres queridos estaban atrapados entre los escombros. La familia originaria de Guanajuato, México, recién emigró a Texas y ahora junto a sus dos pequeñas tendrán que enfrentarse a esta nueva realidad. Se me vino el mundo abajo, de ver todos los esfuerzos que hicimos para poder estar aquí, para poder tener algo para mis hijas y de un día para otro se nos fue todo. En la comunidad se reportaron muertos y más de 100 heridos y hay muchas familias como la de José que lo perdieron todo en cuestión de momentos. En la casa la levantó unos 300 pies y muy mal porque mi hermano tiene tres costillas quebradas y están en el hospital, no lo quisieron aquí en Denton, por lo que era muy grave y lo trasladaron a la ciudad de Fort Worth. Y precisamente los residentes de Fort Worth en Texas despertaban hoy con el sonido del granizo mientras una serie de poderosas tormentas azotaban el norte de ese estado. Y es que el mal tiempo que se vio en gran parte del estado ayer volvió a replicarse este martes y amenaza con causar inundaciones repentinas en Texas y Oklahoma en las próximas horas. Y precisamente para explicarnos más, vamos contigo, Carlos Robles. Sigue este mal tiempo a través del país. Sigue este mal tiempo y ahora esa línea poderosa de actividad de lluvia, granizo y viento fuerte va camino hacia la ciudad de Houston moviéndose rápidamente. Vean ustedes que ya, sobre todo en el sureste de Texas, incluyendo Houston, se ha emitido lo que es una vigilancia de tormentas eléctricas severas por esta poderosa línea de lluvia que va camino hacia esa área metropolitana. Y atención, San Antonio y Waco, ustedes tampoco se van a salvar tarde en el día de hoy hacia la madrugada del día miércoles. 20 millones de personas en riesgo para que durante horas de la noche a través de la ciudad de San Antonio otra poderosa línea de lluvia esté transcurriendo a través de esa zona. Y debemos decir que el riesgo de tiempo severo es nivel 3 en una escala de 5. Estamos hablando de que es bastante elevado, donde tornados, vientos fuertes y granizos del tamaño de una pelota de golf serán posibles. Mañana el riesgo de tiempo severo es desde Colorado hacia las Dakotas. Solamente 9 millones de personas estarán en riesgo y el riesgo por lo menos ya mañana comienza a disminuir. Hay buenas noticias en el sentido de que todas estas lluvias que va a estar trayendo estos sistemas que durante gran parte de la semana estarán transcurriendo por esta zona traerán una reducción significativa al intenso calor. Vean McAllen, 116 grados se sentirá hoy, 103 en Houston, 109 en San Antonio, pero hay buenas noticias. Ya a partir de mañana las temperaturas comenzarán a moderarse ante la cobertura nubosa y también así la actividad de lluvia que dirá presente. Así que una de cal y otra de arena a protegernos de estas tormentas severas, pero por fortuna ya el calor irá mermando apenas un poco. Pero seguiremos al pendiente de esto y de estos movimientos. Muchas gracias, Carlos. Gracias. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo en el Parlamento de Israel que el ataque que mató al menos a 45 personas en un campamento en la ciudad de Rafah fue un incidente trágico o un trágico error, según la traducción del hebreo. Ese ataque me agravó las crecientes críticas internacionales que Israel ha enfrentado durante su guerra con Hamás e incluso sus aliados más cercanos expresaron indignación por las muertes de estos civiles. Y bueno, nos vamos ahora hasta México en la cuenta regresiva para que termine la campaña electoral mañana miércoles y la violencia no se detiene. Así es, Nicole. Sucede una nueva agresión ahora en un municipio de Tamaulipas. Con esto ya suman 170 los ataques contra políticos y también candidatos. Nos enlazamos con Isosorio en la capital mexicana. Con lo último, buenos días. Issa, al parecer esto no se detiene y continúa generando miedo. Así es, Octavio. Nicole, muy buenos días. A cuatro días de la jornada electoral del domingo, la violencia ha marcado el periodo de pre-campañas, campañas y parece que no se va a terminar hasta el próximo 2 de junio. Hasta ahora, 22 aspirantes a un cargo de elección popular han sido asesinados en lo que va de este periodo. De ellos, ocho han sido candidatos, cuatro precandidatos y diez aspirantes. Esta mañana el presidente López Obrador fue cuestionado sobre esas muertes y esto fue lo que contestó. Muy triste, porque aunque se tratara de uno, duele. Claro. Porque no es un asunto cuantitativo, es un asunto humano, cualitativo. Pero para que veas las diferencias, ¿no? Y todo esto tiene que ver con el movimiento conservador. Las organizaciones criminales se han centrado principalmente en el control de localidades pequeñas y eso es lo que está provocando la ola de violencia que se vive actualmente. Ayer, por ejemplo, la casa de campaña de Morena en el estado de Puebla fue blanco de un ataque con bombas Molotov, generando, por supuesto, mucha preocupación en el proceso electoral de esa entidad. Hoy, el secretario de Marina aseguró que se han reforzado la seguridad principalmente para las candidatas y el candidato a la presidencia de México. A cada uno de ellos se le han asignado 24 elementos de la Guardia Nacional para su protección. Vamos a escuchar al secretario de Marina. Va a haber seguridad. Pueden estar seguros para que el día domingo salgan a las elecciones, salgan a votar sin ningún problema con respecto a la seguridad. También a unos días de la elección en Tamaulipas, integrantes del equipo del candidato de Movimiento Ciudadano, Pedro Salazar, fueron atacados a balazos y heridos en la carretera Victoria-Matamoros. El candidato, afortunadamente, no viajaba con ellos. Así, Nicol Octavio, las cosas a unos días de la elección en México. Regreso con ustedes. Gracias, Isa. Ya el domingo esas elecciones, por supuesto, los mexicanos que viven en el exterior ya están votando a través de correo electrónico o también pueden ir a los consulados. Pero unas elecciones históricas donde la primera mujer presidente podría tomar las riendas del país. Y hay que participar, sin duda. Gracias. 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 Gracias.